Dígame, jefe. Ah, sí, ahorita lo hago. Jefe, no se preocupe, no diré nada. Ah, ya estoy practicando. ¿Qué es, Mónica? ¿Por qué te has vestido así? Mami, nada sabes. Voy a estudiar secretariado ejecutivo. Oh, dé la vuelta. En el Instituto Superior Tecnológico Arcip de Juanjui, que nos da la oportunidad de estudiar, son los sábados y domingos. No tengo más plata, hijita. ¿Cómo me dice para pagar? De eso no te preocupes, mami. Voy a vender mi aguaje en Juanjui con mi carta aguaje. También mi queque. Y también tengo un padrino que está en Barcelona, que me lo va a pagar. Ah, ya. ¿Y cuándo dice que va a comenzar sus clases, hija? Las clases comenzarán el 20 de abril. El Instituto Superior Arcip de Juanjui te da la oportunidad de estudiar dos carreras, secretariado ejecutivo y contabilidad, solo los fines de semana. Y lo mejor de todo es que te da vítulo al nombre de la nación. ¿Y si van de parte de nosotras, hay alguna promoción así? Sí, mamita. Si van de parte de nosotras, no pagarán inscripción ni matrícula. Solo 100 soles y comienzan el ciclo. Informes e inscripciones en el Girón Progreso 547 Juanjuli. Para cualquier información, puedes llamar a los teléfonos 935-358-156. También a 990-913-834. ¿Qué esperas? Tú que trabajas de lunes a viernes, estudias solo sábados y domingos en este Instituto de Juanjui. Yo ya me voy.